El estúpido mayor, es el estúpido mayor, convocando, reconvocando, metiendo plata, pegando gritos, solo, solo, derrotado, solo, en la soledad más absoluta, mientras el pueblo sigue adelante. Y el 21, el 22, el 23, el 24, que iban a sabotear la educación, el petróleo, la vida social de Venezuela, aquí en Venezuela lo que hubo es paz, tranquilidad, pueblo movilizado, y Maduro fue, entregó la presidencia en Menohal, recibió la solidaridad y el apoyo total de 120 países del mundo, y aquí estoy, tranquilito y victorioso. Imperio gringo ha sido derrotado otra vez. Así de sencillo.